Se burlaron de ti mis amigos Cuando por ti me vieron llorando Me dijeron no vale la pena Que por ella te estés angustiando No quiero entender a mis amigos Es que no solamente te amé Te adoré como se adora un santo Con amor, con ternura y con fe Me contaron también mis amigos Que tú has dicho que me has olvidado Y que todo ese amor que vivimos Pertenece tan solo al pasado Lo que tratan de hacer mis amigos Es que deje de pensar en ti Pero de qué manera te olvido Si dejas tantas huellas en mí Les he pedido de favor a mis amigos Me dejen solo, nada más con mi dolor Ellos no quieren porque dicen que el olvido Nunca se logra refugiado en un rincón Les he pedido de favor a mis amigos Me dejen solo, nada más con mi dolor Y ellos no quieren porque dicen que el olvido Nunca se logra refugiado en un rincón